5, 4, 3, 2, 1, ¡empezar! ¡Oh! ¡Qué feo estás, señor guardián! Parece que el maestro Seymour ha vuelto a Guadal-Salaam. Él es joven, pero merece nuestro respeto. Me parece muy bien que una de sus fuerzas por el bien despira. ¡Pues yo no lo veo bien, no lo veo bien! ¡Hola! Me cuentas historias. ¿Te gusta escuchar sobre el flujo o los flujos? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Todo, todo, cuéntame lo que está escrito! ¡Ahem! ¡Ahem! No imagen de la vivienda nunca se ha visto. Es un gran misterio, pero tal vez... Tal vez los muertos dejaron un poco de ellos en el corazón de la vivienda. Y aquel pequeño... ...pueda borrar el poder de los flujos para su performance paranormal. O quizás no, quién sabe. Y eso, como dicen, es eso. ¿Te gusta escuchar el flujo o los flujos? ¿Te gusta escuchar sobre el flujo o los flujos? ¡Ahem! ¡Ahem! Están llamadas flujos, pero no son flujos realmente. Son esos luces que ves cuando un fiend morir. Los pequeños compañeros están responsables por unos fenómenos fantásticos. fenómeno, visiones del pasado, espías, fiendas, estos son todo lo que los pereflies hacen, en realidad, los pereflies tienen algo que ver con eeons también, los sueños de la fecha llegan a través del espíritu del summoner, y lo que es no real, se vuelve real para todo lo que se ve, o quizás no, quién lo sabe, y eso como decían eso Porque aquí hay cosas muy bonitas y muy exquisitas. ¡Ay! En el momento es peligroso salir. Yo no lo sé, se puede ver más tarde. Ok. ¿Lo puedo contratar? No. Pues nada, volvemos a robar, pero por la parte de arriba. Ya tú sabes, no quiero decir. Por aquí. Aquí, robemos. ¡Oh, Aka! ¿Qué haces aquí? ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? Yo te digo, estos mercados de Guado son héroes. ¡Suscríbete a los Pilgrims! ¡Ven a visitar el flujo! Escucha, veis que no entienden a ti, también. ¿Yo? ¿Puedo confiarlo? ¡Muere en Guado, al menos! ¿Qué dices? ¡No! ¡Muere en Guado, al menos! ¡No! 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 ¡No hay nada que robar! ¡No hay libros albe ni nada! ¡Pues me voy! ¡Sigamos! Podéis que... ¡Puedes cruzar gracias a los Guado, protegados de cereo! Ok... Nuestro aspecto es diferente a los humanos, pero lloramos igual que nuestros... Y lloramos igual a nuestros muertos. Göado Salad es bonito. Si no fuese por los bichos estos tan feos. El líder Seymour nos ha enseñado tantas cosas a los jóvenes guados. Yo aprendí mucho sobre el dogma de Jevon. Y la historia de Spider. ¿Por qué tengo una empoda? Debeis de estar derriñonado, caminante arribado de una lejana contrada. ¿Acaso percibís de mi forma de hablar de fablares poco común? Sabed que me dirijo a vos en el antiguo aguado desconocido fuera de esta contrada. ¿De verdad? Forastero, disculpad que os fable en la antigua lengua de esta villa de carcamales. En tiempo oídos, fablábamos así. Más cuando el finado Gizkow fue nombrado venerable y trajo el dogma de Jevon a nuestra contrada, las palabras de Giz antigua comenzaron a caer en el olvido. Muy rico. ¿Tú también hablas así? Los viejos insisten en seguir hablando con la lengua antigua. Les tenemos dicho que es una mala educación. De lo que a los visitantes les cuesta entenderles. Pero, ¿quiere empujarme por favor? ¿Por qué en ese cuadro tienen todo tan escondido de que no puedo robar nada? Vale, estas dos casitas ya las he visto. Vamos a bajar por aquí a ver que nos encontramos. Esto. Omnipoción. Últimamente me estoy contando muchas omnipociones. Y eso no me gusta hasta cierto punto. A ver que hay que robar aquí. Oh, ya sabía yo que íbamos a robar un libro. El 13. En el que dice que la S significa M. ¿Otra vez habláis en el aguado antiguo? A ver si me gustaría dejar el guado glories para jugar a otros equipos. Si me pagaran bien incluso echaría una mano a los albede. También, buena moe. ¿A qué es difícil distinguir a los guado? A los humanos les parecemos todos iguales. La verdad es que sí parecéis todos muy parecidos. Los guados somos un pueblo superior. ¿Eh? ¿Qué dice? Elegido para proteger el etéreo. Estamos hechos de otra madera que los numerosos humanos o los rons o grandullones. ¿Otra madera? Eso decíamos en el pasado. Pero hoy lo más importante es tener nuestras relaciones con los otros pueblos. Guay. ¿Tú también estás hecho de madera? ¿No eres tío? ¿Eso es el jugador de los V6 Overwatch? De que te viene el campeonato y te he seguido tu carrera. Pero si solo juega un partido. ¿Por qué no jugamos junto un día? ¿Qué revuelo se armó cuando los monstruos atacaron en el estadio? Muchos de los de mi equipo resultaron en el lío. Pero los de los guados, ¿no? Sí. Va, guado, nivel 1. Guado con la orilla. Es contratado por 6 partidos. A 10 guilds. Es muy baratico, ¿eh? Volveré cuando estés en... Dentro de 6 partidos. ¿Qué más? ¿Qué más nos queda por aquí para robar? Esto. Elixir. No, del bifbol. Es el tema con la corrupción terrible. No creo que la guarda estamos acostumbrados con la aversión. Hombre, no sois feos. Sois horribles. No, 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 no. Cambio la frase. No soy fea. Soy difíciles de mirar. Y de atravesar, por lo que veo. Vale, por arriba está el etéreo. Por aquí ya hemos venido. Abajo no nos dejan. Yo creo que no podemos robar nada más. Aquí ya empecé por ahí. Pues creo que solo nos queda ir por ahí, por el centro. Aquí ya hemos entrado. Aquí también. Aquí están estos charlando. Si lo hemos mirado todo, ¿no? ¡Hala! A ver, ¿qué nos depara el futuro? ¡Hala! 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 Por eso Simur tiene rasgos femeninos, ¿verdad? El último liderazgo, el maestro Giskal, muestra a una mujer humana. Ella era la madre de Seymour. El último liderazgo, el maestro Giskal. ¿No me dice los nombres de esta gente? No. ¿Qué pasa, guaca? Guaca. No me gusta el olor de este, ¿eh? La verdad es que la música es un poco tétrica. Giskal, ¿por qué te casaste con una humana? Nunca lo sabremos. A no ser que nos lo cuente Seymour ahora. Kimari no es como el señor Seymour. Kimari no habla nada más. Kimari habla... ¿Por qué quiere ver a mí? Ya lo verás, te vas a quedar a cuadros. No lo sé, te va a ganar en taponar, Riku. No lo sé, te va a ganar en taponar, Riku. A ver, aunque huele tan bien, ¿tú lo sabes? Queda cerca a Yuna. Queda cerca a Yuna. ¿Puedo robar aquí un poco? No. De esta forma, por favor. No, todavía no. Estos guados no te dejan robarle las casas. Ahora, ahora, ahora voy. No estoy robando, ¿eh? Madre mía, un tío. No se puede pasar, ¿eh? ¿Ni a robar tampoco? Madre mía. ¡Qué seguridad! Bueno, pues no, vamos a entrar por aquí, ¿que no? Voy a informar al señor Seymour. Por favor, espera aquí. Ok. ¿Qué es eso que ha pasado por arriba? ¿El microjo, no? ¿Esto es un karaoke encubierto? ¿Esto es genial? Guadalupe sabe cómo comer. No hay templo aquí en Guadalupe Salam, ¿sí? Los luchadores normalmente pasan a través de camino a través de otro lado. ¿Qué? No me pregunté una pregunta y te explicas. ¿Puedes decir nada entonces? No, no. Quizás finalmente crees que no sé nada sobre Spira. Y quizás eso significa que me crees también sobre el Zanarkand. Bueno, hay muchas cosas que no sé. El Zanarkand es una de esas cosas. Creo que no puedo decir lo que pienso en cualquier manera. Pero aún no, cuidado. No deberías decirle a otras personas. Sí, lo sé. No, no. Kimari no habla más. Me cago en... Y a Riku comiéndose una manzana. No, no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero espero que lleguemos a este camino rápido. Yo también. Quiero seguir robando. 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 ¿Por qué? Este hombre es solo un priest, ¿verdad? Los con poder usan ese poder. Los maestros tienen poder. Espera. ¿Estás seguro que no tienes algo contra Yevon? He vivido un tiempo largo en Zanarkand. Ah. 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 Bueno, pues volvemos con Juna. Que es la única que nos falta. Juna, te no come. ¿Qué podría ser? Sí. Oh. Realmente, es bueno tener invitados de nuevo. Desde que el señor Giskel murió, estas ruedas han sido demasiado quietas. La muerte del señor Giskel fue una gran perdida para todos los Spira. ¿Era este maestro Giskel realmente un gran hombre? Él trajo las enseñanzas de Yevon al Guado. Él era realmente un gran hombre. Realmente una perdida para nosotros todos. Pero ahora, un nuevo líder. Señor Seymour, ha venido antes de nosotros. Señor Seymour es el hijo de Guado. El hijo de Guado y un hombre. Él va a ser el tiempo que mantiene las dos razones juntas. Pero eso no es todo, creo. Señor Seymour. Él va a ser el marido que se muestran. El que muestra el camino para todos los pueblos de Spira. Oooo. E. Perdóname, ha sido un tiempo largo desde que he tenido invitados. Lady Yuna, de esta manera. Esta esfera es una reconstrucción creada de los pensamientos de los muertos que viajan el farcón. ¿Es un arcan de... ...de... 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Zanarkin? Correct. Zanarkin. ... ... ... ... ... ... ... ... ... La ciudad de Zanarkin. Ella vivía en esta metropolitana. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ella fue la primera persona para destruir la maldita y salvar la mundo de sus ruedas. Y tú... has adquirido su nombre. Es mi padre quien me llamó. Señor Brasca estaba confiando en ti con un gran trabajo. Él quería que te enfrentara la maldita como la señora Unalesca. Pero... La señora Unalesca no salvó el mundo sola. Para destruir la maldita maldita. Fue una bondad de amor, de la misma que mantiene dos corazones para la eternidad. ¿Veis? 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 No. ¿Veis? ¿Veis? Gracias. ¿Qué le habrá dicho? ¡Oh, Dios mío! ¡Se han envenenado! ¡Ven a morir! ¡Ah, no! ¡Era agua! ¡Guau! ¡Tu cara está en rojo! ¿Estás bien? Él... Él me pidió que me casara a él. ¿Estás en serio? ¡Hey! ¿Sabes lo que Yuna debe hacer? ¡No! Pero esto significa más que solo derrotar sin. Ella debe descargar la sufrimión de todo Spira. Ella debe ser un líder para la gente. ¡Ah! Y así, los actores deben jugar sus partes. No hay necesidad de responder directamente. Por favor, pensalo. ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 Oron también tiene algo oscuro. ¡Ah! 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 Ahora toca ir al etéreo! Y vamos a ir. Aunque el episodio hubiera un poco más. ¡Ah! 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 Esperas ¡Ah! ¡Ah! Soy un suminador. Tengo que luchar y destruir la sin. Como Brasca antes de ti. Tengo que dejarme de gritar. ¿Qué hay que pensar en eso? Voy a la plana abierta. Voy a ver mi padre y pensar en esto. Vámonos, estaré justo detrás de ti. Me pregunté por qué nadie de los demás preguntó a Yuna. ¿Te amabas a Seymour? ¿Te gusta incluso? Aquí no se llaman esas cosas. Idus. Vamos al etéreo este, o como se llame. Que va a haber otra cosa que también es un poquito reveladora. Ahí arriba, ¿no? Ahora, esto es el etéreo. Está prohibido armar alboroto. Da igual, vamos a entrar de esta manera. Aquí, en teoría, ven a los que ya han fallecido. La pregunta, sobre esta plana abierta. Cuando alguien muere, un suminador les envía a la plana abierta, ¿no? Así que sus espíritas, o lo que sea, van a la plana abierta, ¿no? Pero esa es la plana abierta que vamos a ir, ¿no? Y, ¿y una vieja vieja también está ahí? ¿Es que las personas muertas vivan ahí o algo? Hmm. ¿Te piensas de esas palabras maravillosas de nuevo, ¿no? Te verás una vez que llegamos ahí. Veamos. Ahora no va. ¿No vienes? Ah, no me pertengo ahí. Hmm, hmm, hmm. ¿Estás miedo? Buscando el pasado para encontrar el futuro. Esto es todo lo que está ahí. No lo necesito. Lo mejor vas a ir. No vamos a ver realmente a los muertos. Es más como tus recuerdos de ellos. La gente piensa de sus hermanos y las peregrinas reaccionan a ellos. Ellos llevan la forma de la persona muerta. Una ilusión, nada más. Hmm. Bueno, ¡tengan divertido! ¿Qué? ¿No vas tampoco, Riku? Yo mantengo mis recuerdos dentro. ¿Huh? Las recuerdos son buenas, pero eso es todo lo que son. Hmm. Auron no va, Riku tampoco. Oh, esto huele mal, eh. No va, Riku. Nos vemos luego. Vale. ¿Estás aún aquí? Auron no quiere ir por alguna extraña razón. No se parece nada a mí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién está viendo a sus padres? ¿Quién más? ¿Dónde ha ido a parar? No ha entrado, ni se ha quedado afuera, ni está aquí, ni nada. ¿Quién está viendo? No, no. ¿Quién está viendo a sus padres? Ah, no. La nave de Yuna no tiene los ojos en espiral. Era un Albert, debería tener los ojos en espiral, y no los tiene. ¿Por qué no intentas llamar a alguien, todo lo que tienes que hacer es pensar en ellos? Yo, Chapu, te pensaste venir a ver antes, ¿eh? Sorry, sé que no te vas a hacer contra mí. ¿Eh? Me dejé ese juego. Soy un guardián desde aquí, ¿sabes? ¿Eh? Este hombre, parece mucho como tú. He aparecido. Viajando con él, pensaba que... ...más que... ...estas aún vivo en algún lugar, ¿eh? Pero, luego, aquí estás en el avión. Puedes ver tus lugares aquí. ¿Y? ¿Habes bien? Oh, ese hombre que te hablé de... ...le me he dado tu espiral. Él le gusta. ¿Eh? ¡Guau! La verdad es que no me la ha quitado desde el principio. He, ¿eh? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Él se mató y yo aún vivo. Venir aquí realmente se hace claro. Yo debería enfocarse más en lo que tengo que hacer ahora. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. ¿Qué? ¿Qué? No sé si es capaz de decir lo que estoy diciendo. ¿No me dice que tienes que dejar Chopper detrás? Yo me asegurto que era un hombre genial, pero no hay otros. Hmm... Esa es una posibilidad. Hmm... ¿Cómo en Wacca? ¿Qué? ¿Yo? ¿Con Wacca? Sí, vosotros se juntas bien. Se juntas no es suficiente, no incluso cerca. Oh, perdón, mi error. Te harás bien de recordar eso. Sabiendo un poco sobre las mujeres, puede llegar a algún día. Sí, lo recuerdo. No me olvidaré. Adiós, Chapu. Tú siempre decías que me parecía grumpy. Pero esos eran los días más felices de mi vida. ¿Por qué intentas llamar a alguien? ¿Cuál es mi lugar? ¿Luna? He decidido... Oh, ¿verdad? Eso es bueno. Recuerdo... Cuando solo era siete años, en Bavelle ese día. Mi padre había derrotado Sin, y toda la ciudad estaba en las calles. Todos estaban ríos. Todos parecieron tan felices. Si yo derrotado Sin, eso haría a todos felices. ¿No? ¿No? Eso... Tengo que hacer lo que todos quieren. No solo lo que quiero. Vamos a volver. Tienes que decirle a Seymour. Antes de eso, llamar a Sr. Jett. Tienes un intento. No te preocupes. Seymour. No llegue. Acabas de pensar con el viejo. Me hace pensar sobre él, por supuesto. Seymour dijo. No está aquí, porque no está muerto. Es la muerte. Eso significa que está vivo, ¿sabes? ¿Qué si el hombre viejo realmente es peor? ¿Qué diría yo a Yuna? ¡Dale! A todos en Spira. Espera, ¿por qué debería tener que desculpar a él de alguna manera? Me gustaría nunca verlo de nuevo. ¿Qué te hace odiar a él así? Todo lo que hace me hace miedo. Es su culpa que yo y mi madre... ¿Mamá? Es... es ella. Ella es muy hermosa. Pero... Espera. No uno nunca ha hecho la envidia para ella. Debería haber aceptado la muerte mientras ella aún era vivo. ¡Woo, ahí! Esa es mi madre que estás hablando. Oh, me siento. Es bien. Ah... Creo que solo... ...fine algo. ¿Qué? ¿Por qué me odio a mi viejo hombre? Veamos por qué lo veía. ¿Ves? Entonces le dije lo que pensé de él justo ahí. ¿Qué? ¿En serio? ¡Claro! Supongo, pero... ¡Mamá! Just a sec, dear. Cuando mi viejo era alrededor, mi madre no miraría a mí. Quizás es cuando empecé a resentirlo, incluso el odio. Cuando nos dejó, mamá perdó su energía. ¿Está bien? ¿Por qué te mató? Si se mató, no sabía qué hacer. No diría que mamá va a morir. Estás llorando si no te mató. Oh, Dios mío. Debe ser tan estúpido. No creo que así. ¡Qué embarazante! Bueno, necesito más tiempo. No, estoy listo. ¿Había perdido algo? Gracias por esperar. Voy a dar mi respuesta al Maestro Seymour. Señor Jiskill. Señor Jiskill. ¿Qué hace este hombre? Saliéndose el etéreo. Él no pertenece aquí. ¿Por qué? Una, enviáselo. Señor Jiskill. Él es Lord Jiskill no más. ¡Suéltalo ahora! Hablamos después. Nos dejamos ahora. Hablamos, Hablamos, Hablamos. ¿Qué fue eso justo ahora? ¿Ese realmente Lord Jiskill? No entiendo cómo un hombre como el Lord Jiskill puede morir y no ser enviado. Yo pensaba que él fue enviado una vez. Pero él quedó en Spira. algo, algo, una emoción poderosa, podría haber aburrido a este mundo. Estas cosas suceden. Eso es contra las reglas, ¿no es? Eso significa que ha muerto una muerte limpia. No tuvo una muerte limpia. Curioso, ¿eh? No le cuentes a nadie lo de Jiskill. Si se extiende este rumor peligro, la paz de Spira. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. ¿Aquí pasa algo? Lo voy a dejar aquí. Y eso, y tal, lo voy a dejar aquí. Yo creo que si habéis llegado hasta aquí es porque os ha gustado el episodio y todas las cosas de darle like y esas cosas son gratis. Y si os está gustando la serie y queréis seguir viendo más Final Fantasy o cualquier otra serie de las que estoy subiendo y esas cosas y tal, suscribíos. Que es gratis todo. Sin más, hasta el siguiente vídeo. Besitos, chao, chao, chao. Cortar.